Música 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 Obviamente que Es muy difícil opinar Cuando Cuando Uno está lejos de su tierra A mi se me hace más difícil Opinar Pero también sé que tengo derecho a opinar Como cualquier otro argentino Porque en definitiva Yo no soy ni más ni menos argentino Por vivir fuera, sino es una circunstancia El hecho, digamos El día de mañana como me toque volver Porque voy a volver a vivir a mi país Obviamente que uno quiere que Que las cosas estén de la mejor manera No sobre todo por No solamente por mí, sino porque Por mis seres queridos Que tengo todos mis seres queridos allá Obviamente que vivimos Lo que vos decías Los últimos años han sido muy complicados Las últimas décadas Han sido muy complicadas Para nosotros En mi opinión No hemos No hemos crecido Como Como país Como le ha tocado quizás Crecer a Brasil O crecer a Chile Digamos Donde uno nota Un crecimiento social No quiero hablar de lo De económico Porque tampoco entiendo mucho De la economía Pero Social sí Y en definitiva Nos hemos Alejado A mí me toca vivirla con mis hijas Mis hijas Se han criado en Europa Por el hecho de que A mí me ha tocado jugar acá Y bueno Cuando Cuando Van a Argentina Muchas veces Uno tiene que explicarles Algunas cosas Porque en definitiva Es el lugar donde van a vivir Y es su país Ellas son argentinas Pero por circunstancias del padre Le han tocado vivir En otro país Y lo que Lo que vos decías Creo que No hemos invertido En educación No hemos invertido En salud Y eso Cada vez Obviamente Es una bola Que va más a Digamos Que vas a más Vas a más Vas a más Y es muy complicado Si vos no le das Las herramientas A la sociedad Para que puedan Para que se pueda Culturizar Para que Para que tenga La posibilidad De que los niños Vayan al colegio Donde Si te pasa algo Puedes ir a A un hospital Y Y esté todo En buenas condiciones Se hace muy Muy difícil Creo que Es un Un punto Donde Argentina Tendría que Que mejorar En definitiva La base De un país Es 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 la cultura Es Es El La salud Es 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 el hecho De Bueno El estudio Y darle Las posibilidades Y las facilidades Al pueblo Para que El que menos Tenga También tenga La posibilidad De De hacerlo No No en algo puntual Pero Obviamente Lo que vos decías En definitiva Es Es muy común En Latinoamérica Y sobre todo En Sudamérica En Sudamérica La clase media Prácticamente Se ha perdido Y la brecha Entre los que más tienen Y los que menos tienen Cada vez Es más grande Por esto que te decía Digamos Hemos perdido La clase media Prácticamente Ya ha desaparecido Y bueno Obviamente Que Hoy en día Quizás En España Se puede Visualizar Mucho más El hecho De que Ante una crisis Los que más tienen Muchas veces Son los que más Se benefician Y los que menos tienen Los que más Se perjudican Y imaginate En un país O en países De Sudamérica Que hace 40 años Que vivimos En crisis Digamos Nosotros Estamos Constantemente Digamos A la espera De una crisis No solo económica Sino también social ¡Huele! Tampoco Soy un gran conocedor De eso Es verdad Lo que decís vos La mayoría De nosotros Sobre todo Del medio Para abajo Hay una Digamos En su mayoría Somos Familia De extranjeros En definitiva De mucha gente Que ha llegado De Italia De mucha gente Que ha llegado De Europa En general Cuando Bueno Cuando Acá las cosas No estaban bien Y casualmente Quizás La gente Que Digamos La parte Que más Sufre En Argentina Que es la del norte Son los que más Es En definitiva No llamarlo Más argentino Pero Es la descendencia Más argentina Que tenemos Bueno Es una cuestión Que ha pasado Creo que hoy en día Ya El tema De las descendencias Europeas La hemos Cada vez Las vamos perdiendo Más Obviamente Obviamente Por una Porque En definitiva Nuestros abuelos O bisabuelos Ya Ya no están Que son La gente Que había venido De Europa Y bueno Y obviamente También se han perdido Muchas de las culturas Europeas O muchas de las cosas Que ellos han traído Desde Europa A Argentina Hoy en día Somos un país Más De costumbres Propias Pero Pero bueno Es En realidad El resumen Es que La verdad Que muchas veces A uno Le da Le da Lástima Que pasen Muchísimas cosas Teniendo un país Tan extenso Tan rico En 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 todo ¿No? Un país donde Tener El clima que quieras Tener Lugares Hermosos Para conocer Lugares Que Que no hay En ningún lado Como puede ser La Patagonia Y Y bueno Y no No En Si Los mismos Argentinos Son los que No lo pueden Aprovechar Porque No No están En condiciones De hacerlo Lamentablemente En Definitiva Tenemos Un país Rico Rico Pero la riqueza No es para nosotros Se la llevan otros Y Y bueno Y después ve que hay gente Y mucha gente Que la pasa mal En Argentina Y Y bueno Son cosas que obviamente Uno no O yo prefiero no entrar Porque tampoco Soy quien para Para hacerlo Pero como Como un ciudadano más Las veo Las veo En definitiva Nosotros no Nos tenemos Nos tenemos La posibilidad De explotar Nuestras propias riquezas Y bueno Si va sumando Lo de la minería Y después Si sumamos Lo de las Las Islas Malvinas Que bueno Esto es una cuestión Mucho más Grande Es un tema político Muy grande Con Obviamente con Inglaterra Con el Reino Unido Pero bueno Son muchas cosas Y bueno Y son cosas Que no podemos Explotarlas nosotros Sí pero no es lo mismo En eso sí Nosotros somos Somos muy patriotas Somos muy unidos La gente cuando tiene que manifestarse En Argentina Sale a la calle Y se manifiesta Es bien 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 argentino Y siempre ha pasado Cuando las cosas No nos gustan Quizás A veces No de buena manera Porque No todo termina bien Porque hay violencia Pero la gente Sale a manifestarse Bueno En el 2001 La gente Sentía que Le estaban Robando quizás El dinero De toda su vida El ahorro De sus vidas Y salió A manifestarse Y ya En los últimos años También Cuando ha pasado algo Que la gente No estaba contenta Sale a la calle acá Sin ánimo De ofender a nadie Porque Esto Totalmente Es cultural Es una manera De ser No veo Que la gente Ante 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 Algo Que no esté No esté conforme O le desagrade No No se anima No se unen Todo Para Para ir a A manifestarse Por algo Con ganas De que Las cosas Cambien Es como Que ya están Derrotados Desde el principio Y bueno Nosotros Quizás Porque somos Un pueblo Que hemos sufrido Mucho Porque estamos Acostumbrados A que Lo que te decía Durante Mucho tiempo O cada Tantos años Nos toca Sufrir una crisis Bueno Nos unimos Y Y Y vamos Por lo que queremos ¡Viel! Yo soy futbolista Pero también soy Una persona Común y corriente Y es lo que te decía Anteriormente Con el tema De la salud Y la educación Mirá Vos me lo estás Confirmando En esto Digamos Ya No es este gobierno Sino Son muchísimos gobiernos Que ya Argentina Ha tenido Que no Que en definitiva No 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 Digamos No se le da La importancia Necesaria A lo que es La educación Y Y la salud Y también La seguridad La seguridad En Argentina Hoy en día Es Es un país Muy Muy Hostil En definitiva Cuántas veces Yo desde Acá He escuchado Secuestros Bueno La vida Prácticamente Hoy en día Cada vez vale menos El hecho De que salís De tu casa Y no sabés Si te van a robar Y es que Nos estamos matando Entre nosotros Lamentablemente Entre los mismos Ciudadanos Y bueno Eso es lo que Lo que muchas veces A uno Le genera Obviamente Tristeza Y también El hecho De decir Tengo una familia Tengo hijos Que Cuál Cuál es el camino A seguir Porque yo quiero Volver a mi país Porque allá Tengo todo Tengo mi gente Pero también Tengo una familia A la que cuidar Y a la que Si el día de mañana Pasa algo Me voy a arrepentir Toda la vida Y así la cosa No cambia Entonces Son muchos puntos Que Que uno Tiene que Que tener en cuenta Y Lo que te decía antes Y la tristeza De no De no De no ver Que Que En definitiva Las cosas Que más necesita Un pueblo No No se las da Creo que Hoy en día En ese sentido No estamos No somos tan Dependientes De En este caso De Estados Unidos Si tenemos Que hablarlo Un poco claro Este gobierno Ha tratado De plantarle cara Ha tratado De Ha pagado La deuda externa Digamos Y Y en ese sentido Ha intentado Ha intentado Ser más independiente En lo económico Si se puede decir así Es difícil Cuando Toda la zona Va para un lado Y vos querés ir Para el otro Es complicado Pero En definitiva En definitiva Lo que te decía Lo que te decía antes Es Nosotros Lo que pasa ahora Con el tema Del dólar En la Argentina Y todo este tema De que Claro Nos han acostumbrado O nos hemos acostumbrado A vivir de una manera En lo económico A pensar Todo lo que compramos Y todo lo que vendemos Con el signo dólar Y ahora Tres o cuatro años O dos años Que ha cambiado la cosa Y todo se ha especificado Es complicado La gente no lo entiende Tampoco Creo que hayan sido Las formas Las correctas Y la manera correcta Pero también Es una opinión Que yo no entiendo De economía Y tampoco me voy a poner A valorar En definitiva Toda la zona De Latinoamérica Siempre ha sido Muy En las últimas décadas Muy dependiente Del FMI De Estados Unidos Y bueno Lo que tú dices En un país Como el argentino Que La mayor riqueza Que tenemos Es La exportación De soja De cereal Donde Es Un Un gran ingreso Para Para el país Para lo económico Bueno Con todo este tema Del dólar Se ha complicado Un poco De la soja Pero Pero se beneficia También Porque en definitiva El gobierno Tiene una Una gran recaudación La soja La soja se vende En precio De dólar Y en Argentina Se vive en pesos Pero claro El peso Está Estipulado Siempre De acuerdo Al dólar También O los precios Están estipulados Lo que te decía Antes Nunca hemos dejado De pensar En dólar En definitiva Y la soja Es Uno de los ingresos Más No quiero ser No quiero asegurarlo Porque no tengo Pero debe ser El mayor ingreso Que tiene el país Bueno Eso ayuda A mantener Muchísimas estructuras Dentro del país Es verdad Lo que decir Que también Hemos vivido Mucho De las importaciones En definitiva Todo lo que Traemos muchas cosas De fuera Ahora Últimamente El gobierno Lo que ha tratado De hacer Es Tratar De De que De que De que Las importaciones Cada vez Sean menos Y Y tratar De empezar A A generar Cosas Y fabricar En el país Eso Funcionará No sé Si funcionará O no Funcionará Porque También Si los precios Siguen siendo Lo mismo Que Los que eran Antes En definitiva La gente Prefiere comprar De afuera Y no comprar Lo de Argentina Bueno No sé Si en algún Momento Latinoamérica Podrá formar Algo Como La Unión Europea En Sudamérica Hemos formado El Mercosur En su momento Pero No es No es Lo mismo Digamos El Mercosur Es No No está No está Digamos No No está Armado De la misma Manera Que la Unión Europea No Ninguno De los países Tiene la misma Moneda Lo que te decía Antes No sé Si el día El día de mañana Podrá hacerse Seguramente Costará mucho Porque bueno Hay muchos países Sobre todo Los Los más pobres En Sudamérica Y Latinoamérica Que Que El voto Muchas veces No lo tienen ellos Si no viene Desde el norte Y bueno Eso es mucho Más complicado ¡Viene! Yo soy de los que creen Que las cosas Se hacen O llegan Por Por Causalidades No por casualidad Y En definitiva Lo que Lo que hizo Que este equipo Sea Tan ganador Y durante tanto tiempo Básicamente Es Es que Uno sabía El lugar Que ocupaba Dentro de De un colectivo En definitiva Eso Eso sirve Para 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 cualquier cosa Que vos hagas En la vida No es solo En el fútbol Tanto en las compañías En En cualquier Empresa Cada uno Tiene Un Un Trabajo Que hacer Y Y todo funciona Mejor Y Y el logro O el éxito Es mucho más fácil Cuando cada uno No quiere O hace lo que tiene que hacer Y no quiere No quiere hacer más De lo que Lo que Lo que Le toca En definitiva Es Hago mi trabajo Lo pongo A favor de un grupo Y Y este es el rol Que ocupo yo No quiero ocupar Un rol más alto Creo que Esas son Digamos Eso es lo ideal Obviamente Que muchas veces Eso no pasa Y podés tener éxito igual Sobre todo en el fútbol Que en el fútbol Es imprescindible Impredecible Perdón El fútbol puede Digamos No hay una regla Que 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 cumplir Para Para tener éxito Pero en definitiva Eso es lo que me sorprendió acá Que cada Cada pieza funcionaba Como tenía que funcionar Cada uno De De los individuos O En este caso De los jugadores Ocupaba un rol Lo tenía bien claro No quería hacer más que el otro Simplemente quería poner Su trabajo En beneficio del equipo De los individuos ¡Ele! 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 ¡Ele!